Mamá en inglés se dice mom y para pronunciarlo de la forma correcta has de hacerlo así Fíjate en mi boca, mom de nuevo, mom Vamos y ahora repite conmigo, mom mom Y si quieres conocer todos los miembros de la familia en inglés y su correcta pronunciación no te olvides de ver el vídeo que te dejo enlazado aquí Así que nada, goodbye